Más fuerte, voy a salir, Más fuerte, voy a vivir, voy a vivir Chista como desmadroso este pelo, ¿sí o no? ¡Voy! Chista como desmadroso este pelo, ¿sí o no? ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Yo voy a dejar este desmadre por aquí, tirado, cabrón, para ver cómo están esas pinches gargantas, dice Porque cada vez que te des la cereza, te saldrá Porque cada vez que te vayas, te atrasas, te descansas, no te atrasas Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más Que chingón canta Berlín esta noche, felicidades, cabrón Y la forma de poder acariciarte ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir! ¡Voy a salir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir! Porque cada vez que te ardas me hará en paz Me descarga, no, ya no hay más Ya no hay más Ya cruzás y me desplazó en mis pilas Ya no hay más Ya no hay más Ya me quedas sin cuenta contigo En otro lugar